Noche de paz, noche de amor Todo enfermo enredor Entre los ensos que están en su luz Ella anuncian tu límite, oh Jesús Brilla la estrella de atrás Brilla la estrella de atrás Noche de paz, noche de amor Hoy a un libre al fiel pastor Por los celestes que anuncian salud Gracias y gloria en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de palabras, noche de amor El que bello resplendor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo 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 Para todos Música Música Música